Hola amigos, soy Andrés Virano y hoy quiero terminar con esta pequeña colección de figuras que tengo de futura, más lamentablemente, si tuviera más figuras se las enseñaría, se las mostraría para que pudieran no sé, divertirse quizá y tener un poco de nostalgia, sentir un poco de nostalgia o de recuerdos, bueno la misma cuestión, bueno lo mismo ya de tener recuerdos de esta figurita y más o menos compartirle las experiencias de de poder abrir esta figura, de verla y más o menos de traer, no sé, sentir eso, de poder abrir una figura de volver a jugar con ella un ratito, de mirarla, no sé, de mirarla a diferentes ángulos de volver a guardar la figura en la cajita, no sé, por lo menos para uno es lindo uno que coleccione más o menos entiende eso, por lo menos soy bien fácil, me imagino que ustedes también el hecho de a veces sacar una figura nueva de su empaque, de olfatearla, el olor a pintura que traen que como dice, siente genial, y entonces en este caso el profesor Farnsworth, una colección para adultos la figura de Futurama, de la marca Toynami y en este caso el único accesorio que trae es Mordelon o Nibble, como dice acá, por lo menos acá en Chile lo conozco por Mordelon de hecho, conozco un niño que me recuerda mucho a este personaje nadie más lo sabe, solamente mi familia saben que yo ese niño le digo Mordelon pero se parece bastante, no lo digo de manera de manera de querer ser buleco o algo así, lo digo con mucho cariño y respeto pero en buena onda sí, seguramente ustedes conocen por ahí a alguien que también la recuerda a ese personaje también tengo otra persona que conozco que se parece a Profesor Farnsworth ya, entonces eso no creo que quizá ya, entonces tenemos esta figurita lamentablemente poco articulada me tocó la mala suerte, como se puede ver, al igual que Fry me tocó la que viene con toda la cinta adhesiva ahí pegada para que no se la robaran viene con una pequeña descripción también aquí del personaje, del profesor ahí se puede notar, la caja está un poquito en mal estado lamentablemente y igual que todo, al mismo formato tiene ilustraciones por todos los lugares de la cajita por cada lugar que vea, va a tener ilustraciones y tiene también acá parte el grupo que trabajó en esto ahora, abriendo esta figurita déjame un poquitito la caja de lado esto es todo lo que trae al profesor al profesor y a Mordelon vamos a comenzar por Mordelon que es más o menos más pequeñito ya, Mordelon entonces lo único que trae es bueno básicamente nada tiene articulación en su cabecita puede girarse y nótese que es una figura bastante pequeñita entonces más o menos la pinturita igual más o menos está bien hecha en comparación por ejemplo con Star Wars claro podría ser mejor sí, podría ser mejor aún hay cada uno en su casita si tiene la pintura adecuada lo puede mejorar y obviamente se va a ver un trabajo más nítido más bien terminado pero el esculpillo creo que ya digamos la raíz de la persona wow se cayó el Mordelon la raíz de la figura el esculpillo está bien hecho entonces por ahí ya parte bien tiene el esculpillo también acá de la marca y el nombre de Matt Renning Toynami y eso un punto de favor creo que lo trae cae en la espalda o sea bastante buenito el Mordelon el Nipu creo que se le dice en otro en en el otro nombre ya y en este caso también el Profesor Fransworth trae las letritas aquí atrás pero en este caso lamentablemente es muy poco la articulación que trae trae solamente articulación en el cuello poder mover sus brazos y no hay articulación en el tronco cintura no hay nada más y un defecto que tiene esta figura que se puede notar los pies aquí que están como un poquito hacia arriba entonces por más que trate de ubicarla sin base siempre se me va a ir de frente entonces bueno un punto en contra eso pasa lo bueno es que bastante dura se puede notar ahí pero eso es una figura para mi gusto bonita muy bonita pero como digo no pasó con Fray le hace falta articulación bonito detalle más o menos el que conservaron su pancita ahí se ve bien bonito el las proporciones recuerdo cuando cuando el profesor me acordé cuando se metía con la abuelita eso cuando se veía como dos pasas así juntas dándose un beso y todos miran como con asco pero ya son parte de la serie eso se ve bastante bonito muy detallado se nota aquí también en la parte de abajo acá el cuello con la parte de arriba que son dos piezas independientes se nota acá que va la división por debajo de sus gafas entonces quizás se pueda despegar y volver a repintar en general con estas figuras creo que si quieres tener algo bien preciso lo mejor sería repintarlas pero obviamente sería conseguir los colores adecuados y mejorar las pinturas las figuras que probablemente mucho se pueda hacer con ellas en parte me recuerda a mí por mi cabeza un poquitito de huevo bueno y los que me conocen entenderán y eso bueno esta es la pequeña revisión entonces esta figurita ya me divertí un poquito jugando con ella no es mucho lo que se puede más o menos hablar de ella solo que las proporciones son bastante buenas acertaron bien me hubiera gustado que fueran más articuladas como dije de hecho ahora que las veo creo que se vería muy genial que alguien fabricara o si es que ya existe aunque no lo he visto una figura más o menos a escala 1 en 6 articuladas mucho más articulada y con ropa de género creo que se vería muy genial y de hecho creo que no sería muy complicado hacer una pero de verdad se vería muy genial si se respetara más o menos las proporciones y tenía una figurita así articulada como una de estas muñecas de antiguas de esas que vienen con una base tipo de bueno muñecas antiguas de hecho se me ocurre recién eso no lo había pensado y eso como les digo hasta aquí dejo la revisión se ve muy buenita la recomiendo de todas maneras pero siempre y cuando no sea un precio bastante elevado a canchir a esta figura costó 10 mil pesos que lo he venido mencionando en toda la otra revisión anterior y voy a hacer que por ahí se me haya pasado algún datito que probablemente lo voy a mencionar en la revisión anterior y que por eso se me tiene que haber quedado y ahí estaríamos muy bonito este personaje hasta aquí lo dejo chicos estoy un poquito cansado así hasta aquí llego espero que les sirva esta revisión si por favor pueden ahí denle un like o comenten algo para saber básicamente más o menos que están viendo que les sirve esta revisión ya y hasta aquí lo dejo ahora sí me despido me despido como 4 o 5 veces lo que suelo hacer en cada revisión y muchas gracias por ver bye